El siguiente programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. Disfrutando de los paisajes, recorriendo el eje cafetero, lugares donde la vida muestra su encanto, brindando experiencias únicas que palpitan en el corazón de nuestra tierra. Con el humor que nos caracteriza, Andanzas llega hoy para alegrarnos y conocer las historias del campo y la ciudad. Andanzas con el Mono Cabuya Me siento muy fascinado y se hace ya la bulla, como baila de bonito, aquí el Mono Cabuya, caserola ya le canta, lo dice este caldense y que se suene la bulla. ¡Eso! ¡Qué bien, qué bien! Hombre, Mono Cabuya, ¿qué más, hermano? ¿Cómo estás? Un gustazo, encontrámelo por aquí en Finlandia, aquí en Dío, en estas tierras tan hermosas que los reciben a uno con tanto cariño. Y ver que usted pone ese remoquete isque del arriero de la recocha. ¿Cómo le pareció este hermoso desfile de acá? Oye, Mono Cabuya, realmente me fascinó bastante los indígenas que pude ver, los soldados de la época antigua, el desfile de arrieros, una belleza, una hermosura, Mono Cabuya. ¿Y los jipaos? ¿Cómo le parecieron? No, los jipaos son una hermosura, vos sabes, Mono Cabuya, el aprecio y el amor que le tengo, tanto a los conductores de los jipaos como a los jipaos en sí, porque yo fui un conductor de jipaos, casualmente por eso es que hicimos la canción que más tardamos de ella. Oíste, usted es os campesino, de Raka Mandaka, ¿cierto? 100% del tablazo Caldas, Mono Cabuya. ¿Verdad? Sí. ¿Y cómo te has sentido en este arte de la troma? Hombre, Mono Cabuya, pues realmente toda profesión artística es muy dura, es muy difícil, pero gracias al señor y a la acogida que ha tenido la gente, ha gustado mucho el formato que ha ofrecido Cacerola, el arriero de la recocha, Mono Cabuya. Y bueno, ¿y por qué Cacerola? Es que eso es tan raro. Está como para freír huevos. Más o menos, pero tengo teflón y no se me pegan. Ah, ¿verdad? Sí, así me uno de los jipaos. Pero ¿por qué venta? ¿Por qué? Bueno, ¿cómo le parece que antes me llamaba Maleficio? Ah. Y Maleficio es una maldad que le hacen a otra persona. Entonces el nombre no pegó, eso fue 10 años atrás. Entonces estaba yo sentado ahí en la finca porque yo era un jornalero, yo ganaba 15.000 pesos diarios. ¿Verdad? Estaba yo allá en la cocina tomándome un tinto y toda la loza sucia. Y entonces estaba una chocolatera, no. ¿Había la pitadora, no. Había un bolinillo, bolinillo, yo era volteado en la vereda, entonces no podía, bolinillo. Y entre la romela, la loza, ahí arriba, había una cosita así chiquitica donde han hecho unos huevos pericos y en una cacerola vas a hacer unos huevos pericos, revueltos, una changua, calienta lo que quieras. Entonces, entonces cacerola es cuenta chistes, cacerola es trovador y hasta un buen amigo también. Ah, y viendo cómo es que este transporte tan hermoso, el del chip, que uno se traslada de la finca al pueblo, ¿lo utilizaste mucho? Bastante. Tuve la oportunidad de trabajar ocho meses haciendo un recorrido en el Tablazo Caldas. Sí. Antes de irme para Bogotá que me ahorro 800.000 pesos y me fui porque para mí era el Hollywood colombiano. Ah, pero usted piensa estar en el Hollywood internacional desde por allá en los Estados Unidos. ¿Cuándo tengo en Estados Unidos? Cuando tuve 20 años sí tuve muchas ganas. Ahoritica ya tengo 37 y realmente no me da como tantas ganas, hombre. ¿37? Ya tengo 37. No los aparentas. No, no, no. No, no, no. Por ahí de 40. No se ha raciado, ¿no? Te iba a sacar una trova lo más de buena. Ah, bueno. Entonces, si usted, pues, te serviste del chipao, ¿le debiste haber hecho de pronto hasta una trova cantada bien bonita? Casualmente hicimos una canción que se hizo hace más o menos un año. La canción se llama El Willis y el Gipero. Gipero con la J de José y la doble. El Willis y el Gipero. Esa canción se hizo con inspiración a esos hombres maravillosos. Y voy a hacer un pedacito. Y ahorita ya metemos el video para que la gente lo vea. Se llama El Willis y el Gipero. Ya tiene como 4 mil visitas. Para uno ser un artista nuevo no me parece malo. Bueno, pues, hágale a ver. El Willis fue construido para estar en la guerra. Pero Dios marcó el camino y llegar a nuestra tierra. Reemplazando a la mula, igualmente al arriero. Convirtiéndolo a este en un aguerrido gipero. Él es un 4x4, es muy digno de admirar. El de la mirada triste, nunca lo vas a olvidar. Si alguien maniobra en Willis por tan estrechos senderos. Tendrá la misma malicia y pericia los arrieros. El Willis en Colombia, con su potente bocina. Va anunciando su llegada a la gente campesina. Ellos alistan sus tercios a orilla de carretera. Llevando lomo de Willis su cosecha cafetera. Montaron niños ancianos, muchachas y muchachos. Enfermos, embarazadas, bobos, locos y borrachos. No se espera una subida, toca meter doble y bajo. Porque el Willis no se queda, es experto en su trabajo. El Willis mueve productos, en el eje cafetero. Y sus coloridas fotos, vistas en el mundo entero. El Willis es apreciado, en cordilleras y llanos. Y como a toda gordita, se le salen los bananos. Que vivan ya los yiperos, reciban nuestro cariño. Recuerdo montaban Willis, desde que yo era un niño. El Willis continuará. Brindemos ya con champaña, porque él ya se lo merece. Es el rey de la montaña. Damos un brindis y que se escuchen en nuestros campos los sonidos de la paz. Sí, señor. Gracias. 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 Gracias.